Música SM Noticias Gracias a todos ustedes por estar hoy acá, de verdad Gracias a las instituciones Es un día emocionante para todos nosotros Varias veces, a lo largo de la campaña Y ya después como intendente Dije que había dos realidades Con la discapacidad o las capacidades diferentes en Vicente López Puertas adentro de las instituciones Donde se trabaja de manera increíble, espectacular Donde ponen el corazón todos los días Y otra realidad distinta que era Puertas adentro Y que nuestra tarea desde el gobierno iba a ser integrar Unir Permitir que la sociedad de Vicente López Se sintiera orgulloso Orgullosa De la tarea que cada una de esas instituciones Llevan adelante, cada uno de esos padres Profesionales Los chicos que trabajan en talleres protegidos Los adultos Y esto es un poco eso Es la primera de muchos O el primero de muchos encuentros que vamos a hacer Mi sueño, como el de ellos Es que esta sea una sociedad que integre Que dé oportunidades Que nos trate a todos como iguales Esto que es nuestro lema Todos iguales Hoy no es verdad Ustedes lo saben No somos todos iguales Algunos somos más iguales que otros Y muchos sufren La distancia El temor Las barreras físicas En la ciudad La discriminación Y mi sueño Como el de ellos Es que dentro de pocos años Podamos decir que acá en Vicente López Vivimos todos en serio como iguales Y que esto deje de ser un lema Para ser una realidad Así que en eso cuenten con nosotros Que nosotros contamos con ustedes Estando con la integración de Vicente López Una nueva iniciativa de este gobierno comunal Bueno, seguramente cansado Pero con la satisfacción De que se está trabajando bien en el distrito, ¿no? Sí, muy bien La verdad, por lo menos lo que estoy viendo Y Jorge está de a poco Y cumpliendo con este tipo de cosas Que había prometido Así que, bueno Y volver a Vicente López Vamos a ver todas estas zonas Que están lindísimas La verdad es lindo Como vecino del distrito ¿Ve un cambio Desde la nueva gestión De Jorge Mayra A partir de diciembre? Yo creo que todavía es rápido Para decir uno Que el cambio Creo que todavía Se está surfeando Sobre lo que había Pero bueno Ya lo que se ve Son intenciones Yo creo que hay que darle Todavía más tiempo Para ver los primeros Por lo menos Los primeros cambios De todas maneras Creo que Más allá de la cantidad De tiempo que tuvo El japonés Creo que no está mal Lo que hace Jorge De no haber hecho Ningún cambio radical Sino seguir lo bueno Eso me parece Inteligente Porque fue un buen intendente El japonés Particularmente Este evento importante ¿Qué se lleva? Creo que se lleva Primero Compromiso de que se haga Todos los años Y segundo Que se empiece a acercar La gente El tercer domingo De abril A unirse A tratar de igualar A que no haya diferencia Me parece Me parece bueno Lo que hoy ves Seguramente se va a duplicar El año que viene Y así sucesivamente Hasta que esto sea Un evento masivo Absoluto ¿A finalizar dispuesto A colaborar Con este tipo de iniciativas? No solo en Vicente López También en otras comunas? No, yo estoy con Agupa Que están No solo acá Están en Escobar También A nivel nacional Sí, siempre Cuando estuve en gira Por todo el país Con la obra de teatro Me juntaba Con padres de grupos Sauditas De cada lugar que iba Y nos juntábamos Chablamos Organizábamos cosas Así que siempre Siempre estuve cerca Muchísimas gracias Muy amable Real Para la integración Intendente Jorge Macri En poco tiempo de gestión Se pudo hacer un evento De magnitud De importancia Y donde todas las instituciones Han participado Seguramente se lleva Un resultado muy positivo Sí, la verdad que me llevo El corazón lleno De agradecimiento De cariño De un montón de chicos Y adultos Con capacidades diferentes Que sienten Que por una vez Están en el centro De la escena para bien Que son reconocidos Este evento Se puede hacer Porque hay muchas instituciones Que trabajan Y muy bien El tema de La discapacidad Y las distintas Discapacidades De Vicente López Y nuestro deseo Es que La sociedad de Vicente López Esté a la altura De lo que son Esas instituciones Que todos Nos animemos a vivir Así como dice este logo Como todos iguales Hoy esto no es verdad Yo lo dije varias veces Una discusión Con las instituciones En el nombre Porque ellas decían No somos todos iguales Si es cierto No lo somos Pero nuestro deseo Es que algún día Lo podamos hacer ¿Cómo toman las instituciones Que el intendente Vuelva a caminar los barrios Vuelva a acompañar El trabajo diario Este ¿Qué le dicen Las instituciones municipales A Jorge Macri? Agradece La cercanía Me parece que es lo que queremos Todos de un intendente A mí cuando No era intendente Me gustaba poder acceder Al intendente Encontrármelo en algún lado Creo que lo queremos Respecto de cualquier instancia De gobierno Pero probablemente El intendente Es el más cercano Además el otro día Me decía alguien Algo que no me había dado cuenta Es el único cargo ejecutivo Que se elige solo No hay vice Entonces la gente Deposita en uno Mucha expectativa Así que me parece que Estamos haciendo Lo que se espera A nosotros Estar cerca Y lo agradece mucho A las instituciones El vecino en general Me decía Jorge Real Que estaría bueno Que se repita El objetivo Es repetirlo Año a año Y cada vez más grande Todos los años El tercer fin de semana De abril Va a ser La jornada De todos iguales Una jornada Por la integración Esta fue la primera En realidad La estuvimos preparando Durante dos meses Seguramente Hay cosas para mejorar Ideas que nos llevamos Ideas que surgirán Este año Creo que le salió muy bien Muy lindo Muchos famosos Que vinieron a comprometerse Y ojalá muchos de ellos Se transformen en padrinos O madrinas de instituciones Esta tarea también Se va a tener que realizar Y va a ser factor fundamental Con el Consejo Deliberante Para seguramente Rever algunas ordenanzas Accesibilidad Etcétera, etcétera Aprovecho para consultarle Fue la semana De la apertura de sesiones Se viene la apertura de sesiones ¿Cómo ve el nuevo Consejo Deliberante Que ya empezó a trabajar En Vicente López? Yo he tenido reuniones Con prácticamente todos los bloques Buen diálogo He tomado ideas De cada uno de ellos He contado Qué es lo que queremos hacer Creo que estamos Dialogando razonablemente bien Más allá de Diferencias que son Valiosas Y que en realidad Nos enriquecen Que no seamos todos iguales Está bueno En ese sentido Que no pensemos Todo de la misma manera A mí me ayuda a pensar Y bueno Tengo muchas expectativas En la apertura de sesiones Con mi discurso Y tratar de entusiasmar A la oposición Para que nos acompañen Algunos de los ejes de gestión ¿Considera que va a haber Una oposición constructiva real? ¿No es a que se miente La oposición constructiva Después termina haciendo cualquier cosa? ¿Tiene fe que el japonésismo Apoye y acompañe? Bueno, en su momento El intendente García Inclusive públicamente Dijo Que su compromiso Era acompañar la gestión Que no quería Que a mí me pase Lo que le pasó a él Cuando asumió Que no le aprobaban el presupuesto Así que supongo que Si sigue conduciendo A ese espacio político Nos garantizará Tener presupuesto Miraremos Presupuesto Y rendición de cuentas Seguramente Van a ser sesiones Muy calientes Pero Que van a definir Lo que va a ser el trabajo Durante el año Así es Van a ser discusiones Interesantes Democráticas Y ojalá prime El interés de los vecinos Que Vicente López Pueda tener un presupuesto Y una nueva fiscal impositiva Que se ajuste A las realidades actuales Si no No vamos a tener Ninguna chance De ajustar el sueldo De los trabajadores municipales Hacer más obras Y cuidar mejor a la salud Jefe comunal Muy amable Muchas gracias Gracias a ustedes por estar